...todos los 55 atletas que recogieron el galardón Colibri 2010. Sin embargo, todos esperan seguir brillando en sus respectivas disciplinas deportivas. El caso más ejemplar es el de Leonardo Chacón, que obtuvo un gran resultado el fin de semana en el Mundial de Triatlón que se realizó en Australia. El iberiano obtuvo la posición número 20. Sí, empezamos con pie derecho en Australia, puesto en 13 en Copa del Mundo y en el evento más duro del año, la Superserie, quedar de 20 en el mundo en un parámetro real, ganándole a grandes nombres como el campeón olímpico Jean Frodeno, pues me llegan de mucha satisfacción. Otros deportistas como Christopher Moyplan y Manuel Campos también se enfocan en seguir compitiendo a nivel internacional. Claro que sí, ahora salgo el 28 a competir a la Copa El Salvador y bueno, vamos con más ganas. A seguir poniéndole, ahorita tenemos mil actividades, campeonato mundial ya en 15 días, así que estaremos partiendo el 25 de abril hacia Corea, contentísimo por eso. De esta manera el deporte costarricense sigue siendo un referente y se espera que los atletas continúen dejando el nombre de Costa Rica en Argentina.